...de Jerusalén, de lo más conocido de ella, se juntaron el consejo y determinó el que pueda. ...de Jerusalén, de lo más conocido de él y fue tan grande a su guerra, me por un chulo de paz, se entregó a su abierta guerra, ...como de mis noches veces, tu corazón no suena, ...se en tu juramento, cuando te cuando te cuidas. ...y a través de Día, el Señor tan deseo, ...tengo a crecer con el nombre, ...tengo al mar sin cariño, ...se en Dios su nombre, ...y te llaman que creas, ...alances que tu en cartera en el muero, ...alances que tu en cartera en el muero, ...alances que tu en cartera en el muero, ...es en Dios su nombre, ...y te llaman que tu en cartera en la fe, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!